2. Meghan M. A. R. K. L. E. y el príncipe Harry podrían regresar al Reino Unido ya que nadie quiere a los Sussex cerca en los Estados Unidos, afirmó un experto real. El duque y la duquesa de Sussex causaron revuelo con su salida y mudanza a California en 2020, y desde entonces sólo han aparecido públicamente en el Reino Unido en junio de este año, para las celebraciones del jubileo de Platino de la Reina. Pero se pudo ver a la pareja en el Reino Unido nuevamente después de su majestad les extendió una invitación para que se unieran a ella en la casa de vacaciones escocesa de la familia real. Una fuente de Balmoral le dijo al Sun, se le ha dicho al personal que espere la lista completa de miembros de la realeza, incluidos Harry, Meghan y sus hijos Archie y Gilibet. Se están preparando para los Sussex. El comentarista real 15 y Sofilde ahora ha afirmado que el duque y la duquesa de Sussex pueden aceptar la invitación y venir para mañana. Ella le dijo al Daily Star, nadie más tiene ningún interés en tener a los Sussex cerca, así que sí, deben aprovechar cualquier oportunidad que tengan para parecer que todavía están en el redil. El experto también comentó sobre la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey en 2020 calificando su aparición como una traición. Sofilde dijo, Megxit fue una cosa, pero la entrevista de Oprah fue un nivel de traición completamente diferente. Todavía no creo que Harry y Meghan sopesaran adecuadamente los pros y los contras de realizar esa entrevista. Se contactó a la Fundación de... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.